En el marco de las elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022, del 21 al 24 de mayo, se llevó a cabo la prueba piloto del proyecto pedagógico Voto Estudiantil, donde participaron más de 30.000 estudiantes entre 10 colegios de Bogotá y 45 del departamento de Boyacá, con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y democráticos de los jóvenes en edad escolar de Colombia. Voto Estudiantil Colombia lo que va a lograr es que los jóvenes de las instituciones educativas tengan la oportunidad de vivir lo que los ciudadanos mayores de edad podemos vivir, que es depositar el voto en la urna. Pero no es solamente ese día, es decir, el proyecto no se trata solamente de ir, poner unas urnas y que los jóvenes voten. Se trata de un trabajo previo en el que hay una metodología en el que los jóvenes tienen que investigar, por ejemplo, los programas de los candidatos. Entonces, todo eso lo analizan previamente a poder ir y ejecutar el voto. Este ejercicio de simulación electoral, donde los estudiantes podían escoger al próximo presidente y vicepresidente de la República, se realizó a través del programa Todos Somos Democracia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto a otras organizaciones como Civics de Canadá, donde nació el proyecto en el 2002. Hemos notado que había bajos votos en los jóvenes, y pensamos que la mejor manera para que los estudiantes crean en ser ciudadanos era practicar siendo ciudadanos mientras están en la escuela. Así que el voto de los estudiantes comenzó hace 15 años, y ahora estamos creando fuera de Canadá. Creo que es importante que este tipo de actividad y trabajo se vaya a todo, pero lo que me ha significado es que los colombianos me dicen que esto es importante para su país. No voy a decidir lo que es importante para Colombia, pero la magia, parte de la magia de este año pasado ha sido todas las personas increíbles que hemos trabajado con que han dicho que esto es lo que quieren ver en su país, y esto es quizá uno de los próximos pasos después del proceso de paz, asegurando que los jóvenes participen, que entiendan cómo su democracia funciona y que tienen ambiciones para ello. Esta actividad contó con 165 docentes cívicos, que estuvieron interesados en implementar el proyecto en cada una de sus instituciones educativas, y cumplieron así su labor de facilitadores en los procesos de capacitación a los estudiantes, para el desarrollo de estos buenos hábitos democráticos por medio de recursos didácticos y herramientas educativas. Frente a la iniciativa que tuvo la registraduría, la Fundación Cívics de Canadá, decidimos aventurarnos en esto porque consideramos que le puede brindar muy buenas herramientas a nuestros estudiantes, para que hoy como estudiantes y mañana como ciudadanos salgan a elegir los futuros gobernantes y tener un mejor país. Voto Estudiantil es una iniciativa que pretende desarrollarse a nivel nacional, para que los estudiantes estén capacitados, sepan cómo funcionan los procesos electorales y también para que en un futuro se disminuyan los altos índices de abstención electoral, que superan más del 70% en nuestro país.